Respondiendo a las preguntas de los estudiantes, hoy vamos a hablar de la diferencia entre live, lived, life y live. ¿Bien? Todos tienen la misma raíz que viene del verbo live, que es vivir. Pero fíjense que son cuatro palabras diferentes, incluso esta y esta que se escriben igual son diferentes palabras. Vamos a ver, to live es el verbo vivir, ¿bien? Se conjuga live en el presente, lived en el pasado y have lived, o sea, lived también es el participio pasado, o sea, live es yo vivo, tú vives, etc. Vivir. Lived, el pasado, viví. Y have lived, lived sería vivido, ¿bien? I have lived in Rome, yo he vivido en Roma, ¿bien? Lived entonces puede ser viví o vivido. Tenemos life, life es el sustantivo, dijimos que live era el verbo, life es el sustantivo, ¿bien? Que significa vida entonces. I have a beautiful life, yo tengo una vida hermosa, ¿bien? O this is a very bad life, esta es una vida muy mala, muy negativa. Y live, esta es la última, live significa en vivo, se escribe igual que live, se escribe igual pero se pronuncia diferente, y esto es común, en inglés hay decenas, si no es que cientos de palabras que se escriben idéntico y se pronuncian distinto, ¿bien? O en otra clase podríamos hablar de estas palabras que se escriben igual y se pronuncian diferente. Así que, live es una de ellas, significa en vivo, por ejemplo, This show is live, este show es en vivo. O I watched the concert live, miré el recital en vivo, ¿sí? Así que tenemos live y live, ¿bien? Estas son palabras que generan mucha confusión entre los estudiantes. Así que nuevamente, to live, vivir. Lived es el pasado o el participio pasado, que puede ser vivido o viví o viviste. Live es vida, es el sustantivo, y live es en vivo, ¿bien? O en vivo y en directo.